Y ahora vamos a tocar un tema que siempre dijimos que nunca le íbamos a grabar un disco a menos que fuera un disco en vivo Se llama Anerquía y Rebelión Muchos huevones del barrio alto Muchos huevos para cagar Llenados con maquillaje Papá Noel me traen a pa' hablar Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión La gente linda es paredón Los señores a picar las calles Las señoras a barrer Los niños picos a chumar en pico Y las miradas a dar placer Llenados con maquillaje y Rebelión Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión La gente linda es paredón Las mostazas en ferellones Bombas cruces en el rayán Muchos Neutrón es el locurro Muchos Neutrón es el locurro Y en mi te cura mucho la palabra Alergía y Rebelión Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión La gente linda el paredón Muchos Neutrón es el busco Nos veremos todos tus muebles Nos meremos en tu piscina Nos tomaremos todos tus whisky Y en tu me te desazo a arlar Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión Anerquía y Rebelión La gente linda es paredón Mucho bebé en el barrio alto Muchos cuicos para cagar Y no hay botas como mi viaje Papá no me traen a pan Anarquía, rebelión, anarquía, rebelión, anarquía, rebelión La gente linda al paredón Anarquía, rebelión, anarquía Rebelión, rebelión, rebelión Hijos de puta rico, chúvenme el culo De Alem